Saludos, está nuestro amigo Darko en el soldado del infierno. Iniciamos una nueva semana, iniciamos una nueva etapa en muchas cosas. Primero que nada, vamos a hablar de nuestros temas que nos atañen en este momento. Ya se dejó sentir los primeros defectos de la relación México-Estados Unidos. Ya el señor Trump ya está dictando las nuevas reglas del juego. Y como siempre nosotros, bueno, más bien, el gobierno mexicano, agachoncísimo a los intereses norteamericanos. Nosotros tenemos que ponernos más al tiro. Yo creo que ya los tiempos en donde las conciliaciones, las negociaciones se llevaban a cabo de manera pacífica, han terminado. Creo que llegó la hora de movernos, de empezar a, pues ya empezar a actuar, damas y caballeros. Pero todo por el hecho de que ya, pues vamos a tener un vecino bastante molesto, pero bueno, eso te cuesta. El pasado fin de semana se mostró la ineptitud de las autoridades y de cómo ya la gente está harta y cómo ya empieza a moverse a hacer justicia por propia mano. No más en el Estado de México ocurrió un desastre tan tremendo. Y en Oaxaca, ni se diga, ¿no? Cuando se tomaron ahí las instalaciones de la Universidad Benito Juárez, donde quemaron las puertas, ¿no? Se convirtió todo eso en una batalla campal. Y es por lo mismo de que las autoridades no más no sirven y están muy atareadas en cerrar el negocio, lo que queda del negocio, y dedicarse a las elecciones del próximo año, que sería el 2017, que ya estamos a la vuelta de la esquina. La justicia está cada vez peor. La ley por propia mano parece que es más eficiente que cualquier otra cosa. Si no, pues pregúntenle a los muchachos que estaban allí en Osumba y que casi se los tumban, ¿no? Casi los se linchan. Y cuando intervino la policía, la gente se le brezó, inclusive quemó el palacio municipal de allá de Osumba, ¿no? Bueno, el hartazgo ya es evidente, ¿no? Ya para que se den cosas allí en el Estado de México, la tierra de nuestro buen amigo Enrique Pena, Gaspena Nieto, pues es que está muy cañona la cosa, ¿no? Entonces hay que, pues, empezar a pensar realmente en lo que puede venir más adelante, ¿no creen? Hoy, este día, día de la Revolución Mexicana, que si se han dado cuenta hasta el momento, ningún mexicano se ha dado cuenta que es día de la Revolución Mexicana. Tal es así que, miren, este día es domingo, toda la gente va tranquila, están todos así como, que les va a alegría, bueno, como cualquier domingo, ¿no? Y, extrañamente, bueno, ya el otro día, que sería el 21, sigue siendo puente, entonces, bueno, si el 20 de noviembre cayó en domingo, bueno, pues un día feriado, por gobierno, ¿no? Pero, ¿por qué ampliarlo al 21? O sea, ¿por qué hacerse al lunes, dígame yo, no? Además, ¿cuántas de ustedes saben lo que significa la palabra Revolución? Revolución significa reinventarse, reforzarse, rehacer las cosas. Hay mucha gente, y siento decirlo para algunos compañeros, no todos, claro, pero menciona la palabra Revolución sin tener idea de lo que realmente significa. Mucha gente piensa que la Revolución significa guerra, muerte, asesinatos, como en la época de la, del 1900, ¿no? 1910, donde vivimos. Pero, bueno, pues, si no, ya estamos en una revolución, estamos en una guerra realmente, una guerra abierta, ¿no? No declarada, pero es una guerra abierta contra la delincuencia y contra el mismo gobierno. Estamos realmente, bien fregado. ¿Cómo va afectando las cosas? Y volviendo un poco al tema de Trump. Que muchas personas están tan, inclusive hasta los medios de comunicación están tan, tan apocados, tan fregados. Llámese quien se llame los medios, incluyendo Televisa. Que nada, fíjense, para distraerla, las masas decían, es que ganó la selección, ¿no? Es que la selección mexicana de fútbol ya ganó y todo eso. Fíjense, la selección mexicana de fútbol jugó, y ganó, y ya está clasificada. Y nadie se enteró. O sea, como que les valió brillo. Fíjense lo que puede llevar el efecto Trump, ¿no? Otra de las cosas es cuando al señor Peña Nieto se le ocurre echarse a decir que hay que modernizar el tratado de libre comercio, firmado por su padrino, Carlos Salinas de Gortari, en 1993, no en 1994, si mal no recuerdo. Cuando Peña Nieto dice hay que remodernizar y reformar el tratado de libre comercio, o modernizar el tratado de libre comercio, significa un mensaje muy claro. Hay que hacer lo que Trump dice. Tan claro como el agua y quien quiera, el buen entendedor, muy pocas palabras. Y las imágenes lo dicen claro. Se lanzó el discurso de decir que los estados, sobre todo los estados fronterizos, velarían por los intereses mexicanos. Eso significa, pues, que, pues, vamos a agarrar a cuantos migrantes nos echen encima y ahora sí que los que podamos proteger los vamos a proteger y los demás, o sea, hay que se los coma el desierto. Fíjense, hay que saber leer entre líneas lo que se dice en los discursos políticos. La ciudad de refugio de Estados Unidos, pues, la ciudad de santuario, pues, no son más que la acumulación también de gente que se niega también, o sea, por diversas causas. Uno quiere apelar al sentido humano, pero en realidad lo que buscan es mantener su estado de vida, ya que, pues, como hay gente que les está trabajando, y ayer les cuesta mucho trabajo moverse, sobre todo a la pizca de algodón, a la pizca de uva, de tomate, y todos ellos, el día en que los mexicanos se vayan, definitivamente, que es lo que pretende Donald Trump, y que lo va a lograr, por desgracia, pues, este, México, Estados Unidos, se va a ver obligado a trabajar. ¿Qué es lo bueno de que Trump haya llegado al poder? Es que nos va a obligar a muchos a trabajar a la hora que queramos, y como tengamos que querar. México también se verá a tener que ver obligado a trabajar por los intereses mexicanos, y también para crear nuevas fuentes de empleo, necesarias, no sólo para sus nacionales, sino también para la cantidad de inmigrantes que están llegando de Siria, de África, de Haití, de Congo, todos ellos lugares, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta que tenemos que estar más atentos que nunca, y también va a obligar a muchos de sus paisanos a trabajar, aunque no lo quieran. Eso es lo bueno de Trump. Lo malo, es que su política xenofobia, xenofóbica, se va a extender a muchos, y muchas potencias mundiales, sobre todo en Europa, que también tienen el mismo problema social con la migración Siria, y de otros países del Medio Oriente, lo cual eso va a convertir en un sistema xenofóbico, prejuicioso, y realmente terrible, para sobre todo los migrantes, llámense de los países que se llaman. Y también hay que entender otra cosa, o sea, también tenemos que ver este punto de vista. el trato de migrantes, de los refugiadores, los que los protegen, y los que no los quieren, o sea, los racistas, es un triángulo que forma una especie de, no es un círculo vicioso, más bien es un triángulo vicioso. ¿Por qué? Porque los migrantes, aunque tú les digas que el asunto en Estados Unidos se está poniendo del cocol, ellos no les puedes quitar la idea, y no quieren aceptar la idea de que no es así. Ellos vienen ilusionados y quieren, o todavía tienen ese cierto dejo de ignorancia de que Estados Unidos todo se puede, o buscan una forma desesperada de refugiarse en un lugar, porque son acosados de la, disculpen, les digo, son acosados de la, pues de las, de la delincuencia, de las guerras, de la falta de oportunidades de empleo, de la pobreza, obviamente que si tú les argumentas que si vas a Estados Unidos y los van a casar, o los van a emigrar, o los van a deportar, pues ellos te lo van a tomar a mal, porque van a decir, no, pues me estás buscando, pues desanimarme, y todo eso, ¿no? Y eso también hago una reflexión para algunos compañeros de lucha, ¿no? Miren, cuando uno les dice algo, no lo tomen a mal, no es una crítica, es una observación, ¿sí? Si uno les dice, por aquí no se puede, pues tienen que entender que no se puede ir ya, ¿sí? Lamentablemente, en el caso de los migrantes, ellos no lo quieren entender y no lo quieren aceptar, y por fuerza quieren atravesarse el muro, la frontera con Estados Unidos, para llegar a un lugar mejor. Y en los próximos años, en los próximos meses, veremos que va a haber una dramática, un dramático incremento en las muertes de migrantes, sobre todo en la zona con Estados Unidos. También va a haber un dramático desempleo debido a que, pues, los migrantes, que aunque lleguen a nuestro país, nosotros tenemos la obligación de asilarlos por 30 días, y se les da oportunidades de trabajo, pero esas oportunidades de trabajo también las necesitan los nacionales. Lo que va a crear también un sistema de rechazo muy fuerte, que ya se está viendo, y que posiblemente se va a ver más reflejado en los próximos, y se va a sentar en los próximos meses. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tomar las responsabilidades de nuestras propias vidas, más que nada, sobre todo, crear nuevas fuentes de empleo, ser autogestivos, movernos lo más rápido que podamos, acumular lo que se pueda. A la salida de este gobierno primista, México se va a convertir en un páramo, literalmente. Entonces, hay que estar preparados para lo que hace. Como decía a ver Franklin, siempre prepárense para lo peor, para que cuando llegue lo mejor, no nos sorprenda. Así que tenemos ya que empezar a tomar esa actitud. Sí, que suena muy pesimista y todo eso. Pero a ver, dígame, dígame realmente, ¿cuántos optimistas, cuántos optimistas han llegado a hacer algo en la vida y cuántos han logrado hacer un cambio real en el mundo? Que me den una lista y yo se las confirmo. Solo me hacemos una lista. Y con eso, o sea, no lo digo que sea malo ser optimista, sino malo es que el optimista, bueno, yo lo veo así y no se vayan a ofender muchas personas, pero para mí un optimista es un marihuana sin pipa. Y un pesimista es un marihuana con pipa, pero que está consciente. Hasta que está más cabrón, ¿no? lo que tenemos que hacer, te digo, es ponernos más al tiro, ponernos a las vivas y ya. Porque ahora sí ya nos cargó, se puede decir, patas de cabra. No hago estos videos con el afán de ser negativo o de ser pesimista. Volvemos a lo mismo que con los migrantes. Tú les dices a un migrante, no, ya no puedes migrar a Estados Unidos, no es por mala nata, sino porque ya te van a deportar, se van a poner más triste, todo eso. no te lo va a entender y se va a seguir adelante arriesgando su propia vida. Lo mismo, tú le dices al que está asilando, no es que esté en contra de ellos, pero decirles, es que ya no puedes asiliar tantos migrantes porque ni tú mismo te vas a dar a paso. Esas personas tampoco lo van a entender y van a seguir asilando cuanta gente quieran. Por humanidad, sí, muy bien. Sin embargo, también hay que ser un poquito realistas. Si tú tienes una bodega y llegan a de sopas de pasta y tú estás listo para asilar unos cuantos migrantes, ¿tú crees que puedes alojar a miles si nada más tu casa o donde tú estás viviendo solo es para 300 o 400 migrantes y te llegan miles? ¿Tú crees que te vas a dar a basta? Hay que pensar también en eso, ¿eh? Hay que dar también y buscar la ayuda de otros grupos y solidarizarnos para también donaciones y todo eso, ¿ok? También, si tú le dices a un racista que acepte a los migrantes por X o Z razones, ellos tampoco te lo van a entender porque no quieren, no quieren saberlo, son necios. O sea, es un triángulo de necios en el cual estamos en medio todos y que diga que no nos va a afectar, el que diga que no nos va a afectar eso, está equivocado y está total y explícidamente ciego porque si no ve el desastre que viene encima, entonces es que de plano está o muy marihuana o ya quiere que se muera su propia existencia, ¿no? Porque aquí no solo estamos hablando de nuestro futuro como seres humanos, estamos hablando de los niños, ¿eh? Ahorita imagínate, ahorita no se ve muy en claro, pero en los próximos meses vas a ver que vas a tener que buscar la oportunidad de hacer que uno de tus hijos por lo menos encuentre un lugar en la escuela. Yo no digo que esté mal o que esté bien, sino que estemos organizados para poder tener la capacidad suficiente de asilar tanto a migrantes como a nacionales, ¿sí? Porque también otra cosa de los migrantes, muchos llegan con mujeres embarazadas y muchas mujeres embarazadas dan a luz a nuestro país y en nuestro país la ley especifica que cualquier ciudadano que sea extranjero y que nace en nuestro territorio mexicano es mexicano automáticamente y es lo que están apelando muchos extranjeros. Pero no sea no hay problema, o sea, nosotros no estamos en favor, no estamos en contra de ello. Yo creo que tenemos que tomar la capacidad suficiente para ver qué es lo que se nos acerca, ¿no? Entonces nada más hay que tomar las precauciones necesarias. Yo no digo hay que hacer a un lado los migrantes, al contrario, hay que recibirlos y hay que cuidarlos, hay que apoyarlos y ayudarlos en medida de nuestras posibilidades, eso es lo único. Seamos realistas, seamos tranquilos y seamos concretos, ¿sí? ¿En qué podemos ayudar en esto, esto, donamos esto y tanto? Y si podemos ayudarnos unos con otros, pues creando la cultura de la autogestión será mejor, yo digo, ¿no? Así no dependeríamos tanto de tratados de libre comercio que quieran modificar como lo está poniendo Peña Nietzsche tan simple. Hay que pensar realmente de dónde estamos y le reitero, en los próximos días se va a hacer una convocatoria para un evento en favor de la migración, en favor de los derechos humanos. Se lanzará una convocatoria en su momento, yo les diré cuándo, solo hay que informarse bien, por su parte un servidor va a tener que informarse bien a bien cómo está la cosa y yo les pasaré la convocatoria y me parece que va a ser muy pronto, en los próximos días yo les voy a decir. Mientras tanto, y antes de retirarme, quiero dejarles esta reflexión, y no es por insultar a nadie, ¿cómo sabemos que los seres humanos somos tarugos, somos tontos, somos imbéciles? Bueno, no es por insultar, pero la verdad, ¿cómo sabemos que tenemos esta capacidad mental? Muy fácil. Cuando nosotros en un premio latino, en una premiación en una ceremonia de premiación, mencionamos a Juan Gabriel que ya ganó un premio sin saber que está muerto. Sabemos que somos tontitos cuando permitimos que un magistrado, tanto de Jalisco como de Nayarit, libere a dos y cuatro personas respectivamente, secuestradores confesos, y los liberas por falta de pruebas, en los magistrados los liberan por falta de pruebas. Si quieres solucionar eso, pues simplemente encierra a los magistrados, aunque tenga que ver justicia por propia mano, parece que es más efectivo que cualquier otra cosa, pero bueno. ¿Cómo sabemos que somos tontitos? Pues cuando aceptamos el hecho de que hay que hacer lo que dice nuestro señor presidente, así es un pillas, y lo más importante, ¿cómo sabemos que somos tontitos? Cuando a través de nuestras propias tonterías, todavía le llamamos la atención a nuestros jóvenes, diciéndoles que no se comporten de X o tal manera, cuando nosotros, nosotros mismos como adultos, no queremos mejorar. ¿Les gusta o no les guste? ¿Y el escuadro no les cuadra? ¿Y si no? No, 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 no. Seamos claros que honestos con nosotros mismos, ¿con qué cara? Les reclamamos a nuestros jóvenes que les echan ganas y nosotros mismos los echamos a la base. Así que, calladitos nos vemos más bonitos, si los jóvenes tienen sus inquietudes, que las manifiesten y que las manifiesten con los huevos que a nosotros nos pagan. Así de simple y así de rápido. ¿Alguna duda? Voy a dar cuenta del soldado del infierno esperando, aunque sea en deseo, que tengas felicidad en tus vidas pasadas, presentes y en el futuro. y siempre nos seguiremos observando, por lo menos, hasta que Diosito me preste vida, que yo no creo en deseo, pero bueno. Ah, y antes de irme, una última reflexión. No busquemos Mesías, no busquemos líderes. Si crees en Diosito, yo creo que Diosito te dio cabecita, manitas, piernitas y bracitos para que los utilices, ¿sí? No hay mejor Mesías que el que sea uno mismo, ¿entienden? No esperes a que te saquen del lodo, salte por tu propia cuenta, ¿ok? Y perdonen el lenguaje, pero la neta, no fue por los huevos de un líder, ni por los toballos de una lideresa, que tú estás en este mundo. ¡Piénselo! Ya no, ya no dependamos de líderes, ¿ok? Ahora sí, nos seguiremos observando.